Hola, soy Jessica Lizalde y el ciclismo para mí es un estilo de vida. Empecé a salir con los grupos aquí mismo en la ciudad, en Mazatrán, el Centro Histórico, en el Malecón, Zona Dorada, Cerritos. Te cambia mucho la vida, la verdad. Te acerca mucho a la naturaleza, te da un buen estilo de vida. Se encontró una persona, un ciclista, que ya todos conocemos aquí, que pues fue sin pensarlo, sin planearlo, que nos unió el amor al deporte y pues ahí quedé, quedé enamorada, atrapada. Y es el que me acompaña ahorita a rodar y lo quiero mucho. Ahorita en Mazatlán y yo creo que en todo México y en todo el mundo, somos cada vez más las mujeres que estamos en este deporte. Ahorita ya no lo veo tan difícil ni complicado, ya estamos así como que más abiertas a hacer un ratito del lado de la casa y dedicarnos un ratito a nosotros. Por ejemplo, depende mucho el tipo de carrera en la que vas a participar. Si es un gran fondo, si es una carrera de ruta de 140 kilómetros, 160 kilómetros. Depende mucho de qué tipo de carrera es y ya te enfocas tú, pues si es en horas o si es en habilidad de manejo. Cosas buenas, mucho, mucho el ciclismo. Y cosas malas, pues nada, nada. Si acaso las caídas que he tenido, pues que han sido buenas caídas, que obviamente tienen que salir en este video. Es que amas lo que te gusta y de repente pues ya se te olvida todo. Se te olvida todo y ahí andas dándole otra vez. Acérquense cuando vean un ciclista o cuando vean un grupo, acérquense y que se acerquen a grupos. O sea, en todas las ciudades hay grupos de ciclistas que te van a ayudar. Somos súper buena onda, somos 100% confiables. Lo que sí hace falta es conciencia a los conductores, a los automovilistas. Lo más importante es que haya respeto al ciclista, que guarden su distancia, que no pasen a un lado de un ciclista que va avanzando. Yo creo que falta mucha conciencia al automovilista. Pero en cuestión de ciclovías, pues vamos por buen camino.